Estamos entrando exactamente a la 1.40 y estamos aquí en el museo de la aviación en Dayton, Ohio, la cuna de la aviación. Hoy es el gran día, hoy vamos a tener la oportunidad y volver a admirar y a presenciar en vivo y a todo color el gran eclipse, el gran eclipse porque aquí exactamente a las 3 de la tarde va a ser el momento donde se opone todo, 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 todo de noche, todo oscuro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. ada problem. Y aquí estamos. akan. no no. このブ pot sejaht mida. ¡Ah! Ya se está oscureciendo. toda la gente. yo no estoy mirando hacia arriba, pero es muy.. Pero toda la gente aquí sí se ve un poco nublado. Ya unos minutos de que se llegue en su totalidad lo del eclipse, sí se ve un poco nubladito. Y aquí estamos. Nada más que yo no estoy viendo hacia arriba, nada más estoy grabando. Muy bien. Es espectacular, sí se ve un poco nublado. ¡Guau! Sí se ve nublado. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Unos globos! ¡Guau! ¡Qué hermoso! Hasta el fondo van a subir dos globos. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya se está oscureciendo! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! En este momento se oscureció. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Ya se oscureció! ¡Guau! ¡Miren! 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 ¡Está todo oscuro! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! ¡Guau! ¡Qué hermoso! se ve todo oscuro que hermoso bueno estoy grabando obviamente se ve el video pero está todo oscuro al fondo se ven los los globos que van a subir se ve el museo se ve espectacular se ven las luces del museo porque está todo oscuro miren que hermoso se aprecian los carros se ven las luces porque todo está oscuro miren miren es como si fueran las 8 de la noche que maravilloso wow que bonito que maravilloso es un espectáculo maravilloso gracias gracias a papá dios porque nos permitió estar presenciando nuevamente después desde 1991 2021 a 2024 este hermoso este hermoso bueno pues en este momento estamos presenciando en vivo y a todo color el eclipse miren como se ve el museo las luces prendidas porque se ve como si fueran las 8 de la noche que maravilloso que momento tan bonito todo está oscuro toda la gente grabando wow que hermoso ya está abriendo ya se está abriendo oh que bonito que bonito ya está saliendo que hermoso ya está aclarando ya se está viendo la luz wow que hermoso wow y nuevamente se hizo el día miren se veía bien bonito todo oscuro que hermoso que maravilloso que espectáculo tan hermoso saludos saludos por completo se oscureció pero bueno fue un gran espectáculo 2024 presenciar en vivo a todo color el eclipse muy muy bonito hay muchísima gente estamos aquí en el museo de la aviación Dayton Ohio y esto y esto queda y esto queda para la historia para nosotros miren nada más que hermoso que hermoso que hermoso que espectáculo tan hermoso allá va un avión wow que bonito ¡Buenito!